Se anunció un nuevo programa, se anunció oficialmente el programa Supercerca, se llama, que es una canasta que a priori arrancó chiquita, pero dicen que la van a ir agrandando con las semanas. Son 70 productos que van a tener el mismo precio hoy que el 31 de diciembre. Precio congelado hasta fin de año. Y vos quizás dirás, che, pero esto no es muy parecido a precios cuidados. Y no, porque hay dos diferencias fundamentales. Primero, ahí estamos viendo en pantalla un poco qué incluye. Tenés productos de almacén, tenés bebidas sin alcohol, tenés pan lactal, ojota, que es carísimo el pan lactal. Tenés artículos de limpieza, tenés pañales, tenés jabón en polvo para la ropa, tenés cosas de cuidado personal, desodorante, eso que se divorcian si vos no usás. Es la verdad bastante amplia, chiquita, pero amplia. Y te digo que tiene dos novedades muy distintivas respecto a precios cuidados. Y la primera es que el precio, el precio de este congelado, va a estar directamente impreso en el paquete. O sea, vos vas a ir a buscar el yogur y el yogur en el envase va a decir, este yogur te tiene que salir 39 pesos. ¿Y no es sugerido o puede ser sugerido? No, obligatorio. Y eso está buenísimo, porque entonces para vos, consumidor, en la góndola del súper, te das cuenta muy fácil si te están estafando. El producto tiene que estar. El producto tiene que estar, se habló con las empresas distribuidoras, la gran mayoría tiene distribución propia, con lo cual dicen que van a poder distribuir en todo el país. Y lo segundo, que también está muy bueno y es particular a este programa, es que se propone llegar a todos lados. Porque viste a precios cuidados, es en el súper, que está genial, hay 2.200 supermercados en todo el país. ¿Va a seguir precios cuidados? Sí, sigue, sigue. Todos en paralelo. Bien. Pero, ¿qué pasa? Precios cuidados es solo súper, que son más de 2.000 en todo el país, que son gigantes, todos los conocemos, pero que representan solo un 25% del consumo. La gran parte del consumo pasa por el chino, por el almacén de barrio, el mercadito de Doña Tota. Bueno, este programa súper precios, perdón, súper cerca, va a llegar también al almacén de barrio. Está bueno porque ya sé una determinada comida, el desayuno, por ejemplo, con los productos que están ahí, yo ya sé cuánto me cuesta de acá a fin de año. Bueno, mirá, tenemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos una merienda para una familia tipo, digamos, dos adultos y dos niñes que pueden comer, mirá, tenemos un litro de leche, ¿no?, para preparar la chocolatada, cacao en polvo y unas galletitas dulces. 279 pesos en una merienda, te sale eso hoy en junio, te debería también salir esto el 31 de diciembre. A ver, cuando vos ves los precios de estos productos, la verdad que el descuento promedio respecto a los precios actuales es del 7%. No es muy grande el descuento actual, pero si yo te digo, con la inflación enorme que hay, y que esto se congela hasta diciembre, ahí se pone interesante. ¿La doctora Gallego busca precios cuando se las compras o...? No, no, pero porque no tengo el tiempo y lo hago medio por la computadora. Por la computadora, pero... Y siempre es en el mismo supermercado, siempre en la misma página, no tengo registrado, son los mismos productos. Y así te empoma. ¿Y qué pasa con... Pero de la carne se ocupa de Alessandro, y él me parece que sí busca precios porque se va a una carnicería con la motito los fines de semana. Eso el freezer me lo llena él. No creo que los encuentre, te digo, si compras la carne no creo que esté encontrando buenos precios. ¿Tenemos un ejemplo de cena de estos...? Tenemos un ejemplo de cena, sí, también algo muy rico y muy querido, sobre todo por los menores de edad, que son los famosos fideitos con manteca, ¿no? ¡Qué rico! Es de la dieta básica. ¡Qué rico! Me encanta. Menor de 15 años. Mirá, si te sobra algo de la manteca, la merienda se la pones, y si no acá tenemos con puré de tomate, que le harás una cebollita y lo convertís en un tuco, uno hace espagueti, un paquete, un puré de tomate y un queso rallado, que Diego Bonta dice que a él le dura más una cena. En mi casa, te digo, somos dos y el paquete vuela entre dos. Pero es para cuatro, en realidad. Ese debe ser el sobrecito chiquito, Diego. No, no, no es el chiquito. Diego es medio agarradito, pero... Le ponen poco queso. Es el familiar, el de 200 y pico. Bueno, también, menos de 300 pesos, entonces una cena, precio hoy, precio de diciembre. ¿Es la solución a todos nuestros problemas de la inflación esto? No, por supuesto que no, pero es una manera de poner a disposición de unos consumidores muy empobrecidos, con salarios que pierden con la inflación por cuarto año seguido, bueno, poner una canasta de productos más barata en el supermercado. Te lo contó Paloma Boxer, yo voy a ir con Mariana a hacer las compras y hacer el ejercicio. No, no, vamos a ir un día, vamos a ir juntas al supermercado, vamos a aprender a buscar precios.